No estoy de tuita, claro, te aburres en las clases, pues claro, pues se ve que en ese curso, pues hacía un montón de historias, dibujaba un montón de cosas, y es que hay una que me hace mucha gracia, que son dos niños, una niña pequeña y un niño, y la niña la produjo como una ciega, sí, como una vieja, lo vi, no, 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 era una ciega, le puse un bastón y una gafa negra, me lo ciego, y el niño le puso una flor en la cabeza, a los hermanos, y la de esas que me he hecho cuando dibujaba esas cosas, tiene tesis, yo creo que he dado oro, o sea, he dado oro, y yo sin saberlo, acabo de desperdiciar dinero, No, no, no he dejado. Go, geh, no, no. Ja' vero, voy a revisar la cámara. Qué tiempos qué tengo? Dice mi, nada, es para mañana. Hombre, una que sí hemos hecho todos es la de la de que le falte un diente, sabes! que gente que sale sufriendo, ponerla ahí, colorearla con el lápiz, claro. A ver, porque ya digo, ¿para qué voy a hacer una foto? Solo para que se vea un... porque es que tengo varios así. Sí. Pero sí, sí. Es que es la leche. Es que la niña, por la pinta que tenía, digo, ya está, le pongo la capita, es un bastón, es que es la leche. Y el niño le puso un parche pirata. Ah, bueno, y sabes, ya me ha dado larga el Hattie. Ah, ahora mismo te ha escrito. Antes, junto, antes de meterme, o sea, entre que me llamaste y que me metí, me pone Jaime-sama, trabajo en la noche. Y una cara llorando. No... La ha dejado en visto. Mostrando todo su descontento. Ya, la responderé luego. Le diré... Y no puedes jugar desde el hospital. Se lleva al portador de aquí. ¿Lo que sí? Está bien. Está el paciente que le falta el 7, ¿no? Y mientras ahí... Me cae jugando. La gente. En campeón. Mand закрыla, fue los partidos que le hablaron del 4-4-5-1-2-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-2-6-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5. Segundo Como no le da tiempo a hacer un gesto es la única manera que tiene de restregarse haciendo eso Es como, a ver, no quiero perder puntuación, ¿sabes? Allí hay que ser los dioses, ¿no? Tengo que hacer algo desesperado Tengo que hacer algo para mearte en la cara, como sea Claro, claro Pero sin perder ni un solo punto Sí, sí, sí Bueno, por la mañana Nada, ponemos el techo a Martín, ¿sabes? El techo a Martín Sí, hostia Y claro, porque el sol está cerrado Entonces nos bajamos en el techo y estoy con mi padre Porque también me ayudaba con los libros Por el libro No lo vistes en el libro Y... Y nada, pues En la techo, cogimos uno que iba a dirección... Sí, y también los ministerios El que no tengo abajo El caso es que, claro Porque va por otro túnel Y los desoles que están reformando ese túnel Por eso está cerrado O sea que no va directo de Aranjuez Bueno, ya haciendo eso Nada, ya cuando nos bajamos Pillamos el metro y tal, avanzamos otro poco más Y nada, ya llegamos allí Y estábamos justo en las dos torres estas Las de Bankia No sé cómo se llaman Las torres Kyo Eso, Kyo, eso Vale, pues ahí mismo Estábamos ahí mismo Y nada, el sitio este La organización esta estaba ahí a dos manzanas No sé es que... Y claro, fue llegar Y la mujer dice Ah, sí, ya Y... Que sí, que hablé ayer Que... Que es una vida Y claro, me empezó a sacar Y dice ¿Tienes más? Y yo, y... Y ya está Y nada, pues muchas gracias, ya está Te lo vemos hasta luego Y yo creo que Empezamos a un montón de 10 segundos hoy ¿Cómo es? Todo ese viaje de hora... Hora y algo A 10 segundos Bueno, te lo dejo aquí Vale, vale Venga Adiós, gracias Te lo dejo aquí Estás no entiendo D... De... De toda la vida, ¿sabes? Ya he visto hace ciento minutos Y entonces... Había de la persona así ¡Dios! Sí, venga Tengo su linda vida Guap pues... Dios De la que salimos El padre dice Esto luego lo van a crear Te lo van a utilizar para... Yo qué sé para hacer leña hombre la verdad es que es raro porque esos libros si ya no son de este ya están anticuados claro entonces no sé como no sea para un coleccionista madre mía ya me caía un coleccionista de libros de texto claro claro un síndrome de biogenes no sé te imaginas que luego sales y ves como lo están tirando a un contenedor por la ventana o algo la máquina sales y del edificio pues sale con un conducto de que sale los papeles triturados ahí y ves como sale hay un cambio de la basura ahí al lado recogiendo vaya mierda organización así van a ayudar a la gente a ver también hay otra posibilidad y es que esos libros los lleven a áfrica y sitios así a guinea ecuatorial eso es otra ahora hay que expandir el español por el mundo que gane a limpiar bueno en guinea ecuatorial que es donde hablan español no sé 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 pero no quiero decir nada porque basta que lo diga voy segundo va voy segundo voy mínimo de fin como aquí son los laterales los laterales son la clavo ya pero aún así a veces tienes mala suerte tío ¿Y por qué pilla mal el martillo si no? Mira ese que hacíamos un poco Y al monito ese que le estaba agarrando Mira, se ha caído Buenísimo Es que cuando ya pinzas el suelo, el suelo sólido Ya de la meta, es cuando agarro a la gente También ahí, en ese punto Porque ahí es como, ya dejo de correr por la cinta esta, ¿no? Sí Y es como, no, me tienes a mí Joder Bueno, otra final Sí, al menos distinta, ¿no? Pero... Es la misma mierda Ya Pero ya tengo un flotador Un buquete Ay, qué lástima Que va muy lento Esto va muy lento Hay que esperar Estoy haciendo el esfuerzo mínimo Pasa aquí Pasa aquí Es que me estoy haciendo... Me estoy haciendo el tranquilo para ver si saltan cerca de mí y entonces les agarro Ya, ya, estás ahí, tope Soy como una planta carnívora Sí Cuando... Cuando menos te lo esperas, te da un bocado Cuida, cuida, cuida Y si eres demasiado pasivo, te agarran Ya Casi me caigo Vale, se queda, ¿no? Uy... Los que son piratas se agarran mucho, ¿no? Los de las bandanas Ah, si el mono está vivo Uh... Algo que no Me sigue apareciendo mucha gente para una pirata Yyyyyy, yo si... casi tiro pirata Vale, se va cayendo la gente Vamos, se tiró pirata Te he visto, te he visto, buenísima Hijo puta Si la verdad, vas a ir al infierno por esto, Jaime Cago una leche Ay dios mio, ay dios mio, esto no me esta gustando nada No me gusta ni un pelo Ahora mismo estas en modo mosca, ¿sabes? En modo moscardón Si te tengo al lado ya se me lian, ¿sabes? Y el Mowgli, ese Mowgli, no lo cuento Esa rebajada, ¿qué es? Me he caido Es que me hagan muy complicado A veces se jodía, pero... Y el Mowgli Y el Mowgli Ay dios mio Y el Mowgli Menos mal, menos mal Y el Mowgli Yo ya estaba ahí, dios Y el Mowgli 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 Y el Mowgli